El Señor de los Cielos 8 triunfa en Estados Unidos y alcanza récord de audiencia y así lo celebró Rafael Amaya, quien se encuentra en el mejor momento de su carrera con una foto que seguramente enloqueció a todas sus fans. El actor mexicano dejó a sus seguidores con la boca abierta tras compartir en su cuenta de Instagram una selfie en la que aparece sin camisa y que hasta el momento lleva más de 180.000 likes, además con emotivo mensaje. No hay gran talento sin gran disciplina. Esta es la primera vez que Rafael Amaya enciende las redes sociales con una foto sin camisa después de mucho tiempo por lo que se nota el acondicionamiento físico al que se sometió para poder estar de regreso en el rol principal del Señor de los Cielos 8. Hace varios años el actor mexicano tuvo serios problemas por una adicción al alcohol y las drogas, pero eso quedó en el pasado y lo refleja su físico. Pese a que la foto fue subida a su cuenta personal de Instagram, Rafael Amaya recibió decenas de críticas por quienes acusaron que el actor abusó del Photoshop para lucir con mayor musculatura como de costumbre. Pero serán sus fanáticas quienes decidan si el protagonista del Señor de los Cielos 8 está a la altura de sus expectativas. El Señor de los Cielos 8 ha sido un éxito rotundo desde el día de su estreno y a medida que la historia se va desarrollando continúan en crecimiento los números de audiencia. La nueva temporada que protagoniza Rafael Amaya se mantiene imbatible en el prime time de la televisión hispana. Lejos de caer, su audiencia no ha dejado de crecer conforme ha ido avanzando su historia. La serie atrajo el pasado jueves 26 de enero a 1.755.000 televidentes, pedos más, y 896.000 adultos de 18 a 49 años, según Nielsen. Se trata del dato de audiencia más alto registrado hasta la fecha por la temporada actual. ¿Qué te ha parecido la nueva temporada? Cuéntanos en los comentarios. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!